Lo pude hacer con el apoyo de mi mamá, mi papá y mis hermanos. Un NICA estadounidense ha hecho historia en la Universidad de Harvard al convertirse en el primer estudiante en obtener tres títulos a la vez. David Velázquez, hijo de nicaragüenses, es un doctor especialista en medicina interna con dos maestrías, una en políticas públicas y otra en negocios. Lo logró a pesar de la pobreza que vivió de niño y de adolescente, gracias al esfuerzo de sus padres migrantes que llegaron a California en 1993. Mi mamá y mi papá llegaron de Nicaragua, primero fueron a México, se quedaron trabajando ahí por un año o dos y no pudieron regresar a su país. Era en ese momento cuando tenían mis dos hermanos que decidieron que tenían que ir a los Estados Unidos para protección y para superar la vida. Nací en Managua, en el barrio El Paraícito, ya, y estudié nada más hasta cuarto grado en el colegio La Tendería. Yo salí desde Chabala, yo era más viajera que él, por la pobreza que teníamos que salir a trabajar y volver. Primero fueron a una iglesia porque no tenían a dónde ir, no tenían familia o amigos aquí en el estado de California. Entonces la iglesia pues estaba recibiendo a muchos inmigrantes y ahí llegó mi mamá, mi papá y mis hermanos. Tuvimos bajas y subidas, pero no nos dimos por vencidos. Comenzamos a trabajar. La verdad, era bien difícil. Ellos se tenían que quedar, como dicen, en esa iglesia y yo tenía que ir a buscar trabajo. Descargar container, a veces ayudante de cualquier cosa. Desde muy temprano, David demostró tener capacidades y talentos excepcionales. Él desde que fue al preschool, a la semana me llamaba la maestra y se dio cuenta que algo estaba pasando en él. Y me explicó que él venía, que había un genio en la familia. Comprendió desde niño las limitaciones económicas que vivía su familia. Yo como madre tenía que ver qué les daba de comer. Y ese día no tenía las salchichas. Y él escuchó. Pero se fue a la escuela y nunca me imaginé que le iba a impactar tanto ese día. Y cuando él regresó, entró corriendo y en el calcetín llevaba, creo, dos o tres chicken nuggets de la escuela calientitos. Iban en el calcetincito. Y entró corriendo y me lo dio. Creo que tenía seis o siete añitos, no recuerdo. Pero él lo hizo. Y me impactó eso. Porque él se dio cuenta de la necesidad. Cuando la recesión estaba impactando a mucha gente aquí en los Estados Unidos y nos impactó a nosotros. Entonces perdimos nuestra casa en la ciudad de Rosemont, California, en ese verano. Y pues no teníamos dónde ir. Mis papás hicieron lo que pudieron hacer. Y eso era ir a un motel y dormir ahí. Y esa era la primera vez en mi vida. Ya tenía 13 años. Antes de eso, sabía que no teníamos mucho. Pero no sabía que estábamos viviendo la pobreza aquí en los Estados Unidos. Contame un poco sobre tus años en la escuela. Según tu perspectiva, ¿qué fue lo más importante de esos años que te formaron como ser humano y como profesional? Yo quería ser un buen hijo. Yo quería hacer que mi mamá y mi papá no se preocupen de mí y de mis hermanos. Entonces, cuando era niño, antes de la escuela, yo siempre que agarraba un certificado o un premio, se lo daba a mi mamá o a mi papá también. Y pues miraba que se ponían felices. Eso era lo poquito que yo podía hacer como niño pequeño. Comencé a hacer deportes y creo que los deportes ayudaron mucho porque aprendí cómo estar con un equipo, cómo perder, cómo ganar, cómo trabajar duro para el siguiente éxito. ¿Cuáles son esos valores que ustedes les inculcaron a sus hijos que ven hoy día los frutos? Ser responsables, trabajadores, honrados y dedicados a lo que se enfoquen a una cosa, que empiecen y que lo terminen. Sus estudios fueron con mucho esfuerzo. Nosotros por eso estamos orgullosos. Inculcamos respeto para la persona, humildad. No mucha gente puede ir a la Universidad de Estados Unidos, mucho menos a Harvard, ¿verdad? Porque bueno, te tienen que aceptar, pero además hay que tener la plata para pagar. Entonces, contanos un poco cómo fue ese camino y cómo lo lograste. Mi mamá y mi papá, ellos no tenían mucho dinero. Ellos han tenido bastante trabajo limpiando, construcción y muchos otros trabajos donde ganan el mínimo. Ellos me ayudaron un poquito, pero la universidad me dio una beca grande. Pero encima de eso, como una universidad, también saqué un préstamo cada año para ayudarme, para pagar para la renta y otras cosas que tenía que comprar. Ayudé a los estudiantes que estaban en la universidad. Les ayudé en aplicar a la escuela de medicina con un grupo de otros cuatro. Y la universidad nos da dónde vivir y también nos da comida. Entonces, por tres años hice eso y pues me ayudó bastante también a pagar la universidad. ¿Qué significa haberte graduado de Harvard y de tres carreras? Bueno, sos el primero en la historia de la universidad en hacerlo. ¿Qué te hace sentir? ¿Qué es lo que te provoca más orgullo de eso? Es que lo pude hacer con el apoyo de mi mamá, mi papá y mis hermanos. Yo no tenía la idea que iba a hacer esto. Yo lo hice porque yo pensaba que para impactar a nuestra comunidad, a nuestra población, para hacer eso lo mejor que puedo, tenía que aprender lo básico de negocio, de política pública y de medicina. Y por eso lo hice. Cuando era niño nunca pensaba que iba a ser doctor. Pero tal vez porque no conocía a doctores. Nosotros no fuimos al doctor mucho, casi no teníamos seguro de salud por muchos años y todo eso. Entonces, la idea de hacer doctor comenzó cuando se enfermó mi mamá y no tenía fiebre, tenía tos, cansancio. No podía caminar a la cocina que estaba al lado de nosotros. Y yo quería ayudarle. Y pues no la podíamos llevar al doctor porque no teníamos dinero, no teníamos gasolina para el carro. Después de ese momento, yo estaba pensando, ok, yo quiero que nadie más, mi mamá, otros en la comunidad, nadie más tenga ese problema, que no pueden ir a mirar a un doctor por no tener dinero, por no hablar el lenguaje o lo que sea. David se siente orgulloso de su identidad binacional, como nicaragüense por sus raíces y estadounidense de nacimiento. Sí, le inculcamos cosas de nosotros, pues, de dónde venimos, de dónde nacimos. A ellos les gusta bastante la comida nicaragüense. Todas las mañanas, callo pinto. Mis memorias del país son buenas memorias, pero yo también leo y entiendo lo que está pasando hoy y pues lo que ha pasado durante los últimos varios años en Nicaragua. Lo que me gustaría ver es un gobierno que le ayude a la gente y pues sé que no está pasando. Muchos nicaragüenses estudiantes me han mandado, me han mandado mensajes diciendo, oh, yo también soy, mi mamá es de Nicaragua, mi papá es de Nicaragua. Yo también soy en la Harvard, estoy haciendo escuela aquí, podemos hablar. Cuéntenme cómo se sintieron en ese acto de graduación de David, cuando se tomaron las fotos con los tres títulos. Yo quería en ese momento gritarle a los cuatro vientos para decir lo alegre y lo feliz que yo estaba en ese momento. Uno por sus hijos tiene que hacerlo mejor, que sea en la pobreza o en la riqueza. Yo les consejo a mis paisanos y a todos los padres en el mundo, que siempre motiven a sus hijos, siempre los apoyen. Todavía no despierto del sueño, yo estoy bien emocionada todavía. Tengo unos hijos maravillosos y no tengo cómo agradecerle a nuestro señor. Yo le digo algo a mi hijo, que él es como un águila, que solo se sacudiera y que volara. Y ahí está mi águila, voló donde Dios me lo puso, siendo un doctor. David, tu post sobre tus logros y tus padres se hizo viral. ¿Por qué crees que se hizo viral, que tanta gente conectó y cómo te hace sentir? Creo que se puso viral porque primero no miramos buenas noticias en el Twitter o Excel o en otras redes sociales. Creo que la familia y gente leyendo que yo siempre pienso en mi familia, les gustó mucho. La gente aquí en los Estados Unidos dicen que tenemos el sueño americano. La cosa es que no es realidad por mucha gente, por varias razones, razones sistémicas que estaba hablando. Mucha gente no tiene un hogar, no tiene comida y sin todo eso es muy difícil para lograr el sueño americano. Entonces, cuando miran que alguien logró hacer algo como lo que yo hice, la gente se pone a sonreír y dice, ok, pues si él lo hizo, a mí me da fe que yo puedo lograr mis metas. No hubiera logrado lo que logré sin mis padres llegando a este país, peleando duro cuando llegaron, trabajando cada día, fines de semana, día y noche, sin mis hermanos también. Cuando estaba escribiendo el hilo y lo mandé, ya estaba llorando yo, porque estaba pensando como la historia de mi familia. Y ya estaba muy emocionado y pues para mirar que otra gente estaba mirando el hilo y que ellos también se estaban sintiendo así, pues me puse feliz y me puse más emocionado. Entonces, así me sentí. Primero la sorpresa, después la gratitud y después la felicidad. Nica migrante soy, nica migrante soy, y en cualquier lugar donde voy, soy nicaragüense por gracia de Dios.